El viejo ciervo En el bosque el viejo ciervo miraba y claramente vio Conejito acercar y cantó esta canción Ciervo, ciervo, atento está el cazador Una trampa puso ya Conejito, quédate a mi lado Y buenos amigos vamos a hacer En el bosque el viejo ciervo miraba y claramente vio Un conejito acercar y cantó esta canción Ciervo, ciervo, atento está el cazador Una trampa puso ya Conejito, quédate a mi lado Y buenos amigos vamos a hacer Conejito, quédate a mi lado Y buenos amigos vamos a hacer